Con la finalidad de expresar su rechazo a la reforma educativa y entablar un diálogo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, realizaron este miércoles una manifestación en el Distrito Federal. Los profesores provenientes de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Distrito Federal se dividieron en dos contingentes, el primero que partió del Palacio Legislativo y el segundo que simultáneamente alrededor de las 11 de la mañana salió de la estela de luz en un recorrido por paseo de la reforma. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal implementó un operativo con más de 2.000 elementos para resguardar las marchas. En base a las respuestas que nos han indicado el pliego preditorio en nuestras asambleas estatales, se ha determinado que son insuficientes. El día de hoy la manifestación se está llevando a cabo por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. De manera masiva está participando Michoacán, Oaxaca con el 70% y los demás contingentes están integrando en base a las posibilidades que tienen. La exigencia de hoy es que se pueda instalar la mesa de educación, se reinstale, para poder discutir el formato de las últimas respuestas que nos dieron, hacer algunos agregados y sobre todo que se mantenga la palabra de estar respetando los acuerdos colectivos que se tienen. Los integrantes de la Sección 22 de la CENTE anunciaron que son 11 los puntos de su pliego petitorio, entre ellos la cancelación definitiva de las evaluaciones docentes. Por su parte, los voceros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación argumentaron que no darán marcha atrás en la aplicación del examen de evaluación a los docentes. Sin embargo, la SEP ya recibió más de 190 mil registros de aspirantes para maestros y los concursos se efectuarán a finales del 2015 y a principios del año. Se realizará la evaluación a los maestros, asegurando que ese tema no es negociable. La Secretaría de Educación Pública, una maniobra en la que intentan hacer ver como una derrota nuestra el de que hoy reactiven el calendario de aplicación de exámenes. O sea, a nosotros nos quedó muy claro que la declaración que anuncian el 29 de mayo en la página de la Secretaría de Educación, donde afirman que se pospone de manera indefinida, era solamente un truco. Esa era una maniobra, una maniobra del gobierno federal. Nosotros continuamos con nuestra jornada de lucha. Alrededor de las 8 de la noche, contingentes regresaron al campamento en el Monumento a la Revolución y el otro tanto sesionará en las instalaciones de la Sección 9 del Distrito Federal para decidir qué acciones tomarán ante el fracaso con las autoridades. Por otra parte, el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, anunció el rompimiento del diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hasta que sus contingentes se retiren del Distrito Federal a sus estados a retomar las clases en las escuelas. Informo para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.